Nací en Hortaleza, un barrio donde convivían familias pobres con familias que no lo eran. Yo pertenecía a una de esas familias a las que no les faltaba de nada. Crecí viendo como mi madre, María Luisa, acudía a la uva de Hortaleza cada día para ayudar a las familias más necesitadas. Allí ella se encontró con una realidad muy dura. Ella conoció a mujeres sin formación ni recursos, con hijos, al frente de estructuras familiares monoparentales porque una generación entera de hombres había desaparecido por la droga. Y también conoció a mujeres inmigrantes en una situación marginal. Corría el año 1999 cuando decidió abrir una asociación para ayudarlas. Pensó que la mejor forma de hacerlo era enseñándolas un oficio. Y frecuentando a un pantallero del barrio de Lavapiés, ella aprendió a hacer pantallas para lámparas para ayudar a estas mujeres a convertirse en pantalleras artesanas. Y así, con la Asociación entre Mujeres Abierta y Funcionando, transcurrieron los diez primeros años de este proyecto social. En el año 2009 yo me incorporaba como voluntaria. Este proyecto me envolvió de tal forma que di un giro a mi trayectoria profesional orientada hasta el momento a marketing y a ventas en el sector hotelero. Y convertí este proyecto en mi misión. El reto era ¿cómo hago para que sea sostenible? Después de un año pensando, trabajando, nací a Soulem, cuyo acrónimo significa Alma entre Mujeres. Entonces, empresa de inserción social, promovida por la Asociación entre Mujeres, con la misión de integrar a mujeres en situación de vulnerabilidad, a través de la formación y el empleo, en el oficio de pantallera artesana. Y con una estrategia, competir en mercado abierto. Porque ¿qué había ocurrido? Que habíamos conseguido un producto de calidad, que además era artesano, que además era medida y que además tenía valor social. El primer cliente en comprarnos producto fue la cadena de hoteles Meliá. En el tiempo se sumarían otros clientes. Borgia Conti, Illunion, Sercotel Hoteles, Leroy Merlin. Hace dos años nos contactaba una casa de acogida y nos lanzaba un nuevo desafío. Trabajar con mujeres muy jóvenes, rescatadas de redes de tráfico humano con fines de explotación sexual. Nunca antes habíamos trabajado con ellas. Y pasamos a la acción y abrimos una nueva línea, esta vez enfocada a costura, con una profesora especializada en el oficio y con el primer puesto de trabajo en inserción. Una mujer muy joven que vino a España con un sueño, que durante un tiempo fue un sueño roto y que hoy puede decir que se hizo realidad. El sueño de ser costurera. Estas mujeres juntas, compañeras, están salvando su vida. Están usando las herramientas que en Soulem las proporcionamos y están cambiando su vida. Son pantalleras, son costureras, tienen habilidades especiales y por eso son capaces de elaborar estos productos tan especiales y de tanto valor. Y ya son 12 las mujeres que forman parte del método Soulem y el reto sigue existiendo. Más mujeres están pidiendo entrar. Por eso necesitamos el premio del ayuntamiento. Porque podríamos dar empleo a dos mujeres más. Dos mujeres que han sobrevivido a situaciones extremas y que por protección hacia ellas no puedo ni revelar su nombre ni mostrar su cara. Dos mujeres que acaban de entrar en el nuevo taller de arteterapia que hemos creado. Un taller terapéutico y curacional a través del arte. Dos mujeres cuyo futuro pasa por el empleo. Dos mujeres que están empezando a cambiar su vida y es impresionante ver cómo lo hacen. Para nosotras, para vosotros, para todos, la vida de estas mujeres debería ser importante. Una a una, hagamos que lo sea. Muchas gracias.